Piden que nos juntemos para hablar de metabolismo, siempre pienso, yo hace más de 20 años que doy las clases y que estudio la cátedra de química, pero siempre pienso que usted del otro lado, si yo tuviese que buscar algo que lo muestre o que lo represente, es el primer slice que les puse ahí, que es una escritura en chino, digamos, ¿no es cierto?, ¿qué es el metabolismo para cuando uno lo quiere aprender? Algo que está puesto en chino, algo que está puesto en un idioma que uno cree, parece que nunca va a entender. Y cuando yo era estudiante, me pasaba lo mismo, cuando yo fui estudiante de química, después mis ayudantes, después mis adocentes, empecé con esta sensación de querer aprender algo que no entendía. Por lo tanto, hoy vamos a tomarnos un tiempito de repaso de vías metabólicas, lo voy a integrar, aunque no es su objetivo conocer bien la integración, pero desde la integración podemos ir hacia las vías metabólicas, con el único objetivo de que ustedes entiendan cómo tienen que estudiarlo y entiendan realmente para qué sirve saberlo. Les voy a pedir que en el transcurso de la charla ustedes me interrumpan las veces que quieran y al final también pueden hacer las preguntas que quieran. Las que no conozca las veremos y las estudiaremos y se las buscaré y se las responderé. Y las que las pueda responder, se las va a responder. Entonces, como yo les decía recién, esto va a ser rápido, no quiero extenderme mucho en el tiempo, pero sí tiene que ser para entender lo que ustedes tienen que saber. A ver, yo les dije que les voy a traer algo de interrelaciones metabólicas para favorecer que ustedes entiendan las vías metabólicas. Vamos a partir de algo complejo, que no necesariamente tienen que saberlo en la profesión, pero para entender qué es lo que tienen que saber de las vías metabólicas. Esta es la cara de sorpresa cuando uno empieza a estudiar y empieza a ver los metabolismo y empieza a hurgar para ver qué es lo que hay que estudiar y qué me van a preguntar. Uno se empieza a sorprender de lo que encuentra porque lo que encuentra, a medida que uno se va metiendo, es cada vez más complejo. Y sin embargo, el estudio de las vías metabólicas es recontra sencillo, súper sencillo. No van a tener tantos problemas. Miren, a veces uno se siente de esa manera también, ¿no? Como mirando la inmensidad de lo que tiene que saber. Aunque en realidad, siempre les digo lo mismo y por eso le pongo este slice, la cuestión de la cantidad o del tamaño no tiene mucho que ver, tiene que ver con la calidad. O sea que aunque nos veamos tan chiquititos frente al inmenso saber, en realidad no es para sí. Cada uno de nosotros, nosotras lo puede superar, estudiando un poquito y comprendiendo lo que tiene que hacer, desenrollando un poquito la idea que tiene en la cabeza, de a poquito, de a poco, no se puede aprender todo un saque. Y comprendiendo la base inicial. A ver, la base inicial es la siguiente para que ustedes entiendan metabolismo. Y ahora sí, por favor, me interrumpen cuando quieran, ¿eh? Abren el micrófono y hablan, porque yo no lo puedo leer. Recuerden que estoy viendo la pantalla entera. ¿Qué es metabólicamente lo que uno debe defender? Vamos a hacerlo así de claro, quizás no con los términos que uno espera encontrar, pero ¿qué es lo que uno debe defender desde el punto de vista metabólico? Obviamente el funcionamiento cardíaco, por supuesto. El miocardio, el corazón necesita de un correcto aporte metabólico para funcionar. Y si el corazón no late, nosotros no vivimos. Y por supuesto el tejido cerebral. ¿Cómo podría coexistir la vida si el cerebro no funcionase? Y si el cerebro no funcionase a partir del combustible metabólico, sobre todo, por supuesto, los hidratos de carbono. Entonces eso tiene que quedar totalmente claro. Hay dos sitios importantes que uno tiene que tener en cuenta, que tiene que sostener y que tiene que proveer de energía y donde el metabolismo tiene que funcionar para poder seguir siendo compatible con la vida. Y eso es el miocardio y es el tejido cerebral. Por lo tanto, si eso se comprende, para mí es mucho más fácil seguir. Parece una estupidez y en realidad es muy importante. Es muy importante porque todo lo que nosotros vayamos a utilizar como alimento va a ser digerido, vas desmenuzado en los macro y micronutrientes para poder ser absorbido con la finalidad de poder perpetuar la vida y en función metabólica y en función energética de poder proveer primero que todo combustible a estos dos lugares que yo les dije. Por lo tanto, siempre sepan, siempre sepan que es muy importante que todo lo que uno utilice como alimento va a servir para poder ser desmenuzado en macro y micronutrientes y dentro de ellos van a servir, todos ellos van a servir, entre otras cosas, para generar un aporte metabólico y ese metabolismo va a servir para proveer de energía a los tejidos. Les ponía el pan porque la verdad que yo no desayuné, tengo un hambre bárbaro. Me gusta el pan, es una de mis debilidades. En todas sus formas se ponen ahí y ese pan que ustedes están viendo tiene las características de proveernos, por ejemplo, y en mucha cantidad de hidratos de carbono porque ustedes saben bien que el pan se hace con harina, la harina viene del trigo, el trigo tiene polisacarios, los polisacarios que tiene es el almidón, el almidón contiene innumerable cantidad de glucosa y la glucosa obviamente es el primer combustible metabólico que vamos a utilizar en pos de generar energía. Por lo tanto, les comento eso, uno come pan, lo hace y en el transcurso, no nos vamos a detener en cada lugar porque nunca terminaríamos, pero ustedes saben que en el transcurso de su transporte por el sistema digestivo va siendo abordado por numerosas enzimas que van destruyendo algunos enlaces, por lo cual esos polisacarios, ese almidón, va a terminar siendo hidrato de carbono, monosacario, glucosa, para poder ser absorbido por el intestino y de esa manera proveernos de energía a través de los metabolismo. Lo mismo si ustedes se comen esta regia pasta que también es una de mis debilidades, toda la comida es mi debilidad, me gusta cocinar y me gusta comer, así que todo lo que les muestro es porque me gusta, también uno podría decir, ¿qué tiene ahí? Y bueno, ¿tiene macro y micronutrientes? Por supuesto. Podríamos reparar en la salsa, ¿no? De tomate y el tomate con importante cantidad de vitamina hidrosoluble en su composición, vitamina C, un micronutriente interesante también que va a interceder en los metabolismo, favoreciendo el desarrollo normal. No puede faltar acá en la Argentina un rico asado, por supuesto con chorizo, para hacer choripán, fuente, entre otras cosas, de proteínas y lípidos, las proteínas más destinadas a proveernos de cuestiones estructurales, por ejemplo, generar estructuras de la pared celular, generar estructura muscular, en última instancia utilizada como aporte energético, y por supuesto de los lípidos que van a ser utilizados, entre otras cosas, para aporte energético, porque rinde 9 kilocalorías, y por lo tanto es excelente para depositarse y ser utilizado, vuelvo a repetir, entre otras cosas, para proveernos de energía a partir del funcionamiento metabólico. Entonces yo les podría decir, si ustedes están en un examen y van a hablar de metabolismo, y un docente tiene ganas de preguntarle sobre los metabolismo, la pregunta inicial y la más importante para poder proseguir con el examen y comprenderlo, es ¿qué es un metabolismo? Yo le podría, hasta ahora con lo que aprendimos, le podría decir que los metabolismo son procesos químicos que se dan en el organismo, a partir de sustratos obtenidos, muchas veces por la alimentación, que tienen como finalidad, entre otras cosas y principalmente la producción de energía, y también tienen como finalidad la producción de intermediarios. ¿Con qué fin? Con el fin de sostener la función orgánica. ¿De acuerdo? Eso es el metabolismo. Lo podríamos definir de innumerables maneras, pero esa sería una buena manera de definirlo. Bueno, y es una manera precaria aún, porque todavía no fuimos a los metabolismo. Cuando sigamos viendo los metabolismo, vamos a ir buscando una mejor definición. Una rica ensaladita, light, podría ser para acompañar, y llevarnos de fibras y de postre una ensalada de fruta que tranquilamente pueden decorar con una hermosa bocha de helado de limón. Así que bueno, terminado mi parte culinaria, les decía, todo lo que nosotros utilicemos como alimento, se va a transformar en el organismo a partir de las vías metabólicas para producir energía que va a ser energía que se puede dar en el movimiento, pero también energía que utilizamos mientras estamos durmiendo, ¿no? Porque mientras estamos durmiendo estamos respirando, y mientras estamos respirando estamos utilizando los músculos, y mientras estemos utilizando los músculos, vamos a estar utilizando, van a proveer los procesos metabólicos. Por lo tanto, esto que les pongo acá, para que ustedes sigan comprendiendo qué es metabolismo, es decirles, los metabolismo se producen durante las 24 horas del día, durante los 365 días del año, durante toda su vida, porque siguen siendo la base fundamental para poder funcionar. No es que uno para, yo estoy sentado ahora dándole una clase y mis metabolismo frenaron. No, quizás algunos se encuentren trabajando más lentamente y otros lo hagan de manera menos lenta, pero sí siguen funcionando. ¿En qué proporción va a funcionar cada proceso metabólico? Eso va a depender de la actividad que estemos realizando. Y esta es la mejor manera de estudiar metabolismo. Uno dice, si estoy corriendo, ¿cómo estará mi metabolismo, mi glucólisis? La glucólisis es un proceso por el cual se utiliza la glucosa para obtener energía. ¿Cómo estará la glucólisis? Y por supuesto estará funcionando mucho más, porque vamos a necesitar glucosa para obtener energía. Y a la vez, yo le podría decir, ¿cómo estará mi glucógenolis? O sea, ¿qué estará haciendo mi glucógeno hepático? Y esa vía estará funcionando mucho más, porque necesito que el glucógeno, que es la manera en que yo voy a guardar la glucosa en el hígado, esté funcionando, porque necesito llevar glucosa a la circulación para mantener la glucosa estable en la circulación y poder proveer a los tejidos, cerebro y corazón, por ejemplo, también a los demás, pero principalmente el cerebro y corazón, de la glucosa necesaria para poder obtener energía y seguir funcionando. Entonces, le vamos a agregar complejidad a la definición de metabolismo. El metabolismo se produce durante las 24 horas, durante los 7 días de la semana, durante los 365 días del año, mientras estemos vivos, en mayor o en menor proporción, dependiendo de las necesidades. Continuamos. Y es un proceso, les traje este, perdón, por ahí yo les traigo cosas que nada tienen que ver, pero tienen que ver, porque es un proceso que, como ven acá, se modula. Los metabolismo, como les dije, van a funcionar más o van a funcionar menos, dependiendo de las necesidades que uno tenga. Eso es una capacidad de modularse y que depende de la regulación de los mismos y la regulación está dada, entre otras cosas, por las hormonas. Digo entre otras cosas porque uno podría decir, hay procesos metabólicos que se frenan cuando el producto final están demasiado. Si yo tengo mucha glucosa, la glucogenolisis se va a acelerar o se va a frenar? Y se va a frenar, porque hay mucha cantidad de producto. Esa es otra manera de regular estos estos metabolismo. Las hormonas es otra. Por lo tanto, vamos a sumarle más complejidad a la definición y vamos a decir que los procesos metabólicos se sustienen durante toda la vida, durante todo el día, durante toda la semana y a su vez se ven reguladas por diferentes necesidades. Esa regulación está a cargo, entre otras cosas, por hormonas y por el mismo producto del metabolismo. Bueno, espero que me vayan siguiendo. Y que necesitan, aparte, por supuesto, fundamental de la presencia de una base que les sirva de desarrollo. Y esa base es una base orgánica. Por ejemplo, vamos a ir a un ejemplo fundamental. Sí, la escucho, la escucho. ¿No se ha hablado de la integración de los metabolismo y los conceptos generales de cada uno? ¿Hay que aprender sobre el pierde y de la letra lo que son las reacciones? No, no, por supuesto, ahora lo vamos a ver. Tu nombre, disculpame que no te ve. Dana. Perdón, ¿cuál es? Dana. Ah, Dana, perfecto. No, esa es una pregunta que me hacen siempre. Por eso ahora vamos a entrar un poquito más en la vía metabólica para que ustedes sepan qué es lo que tienen que saber. ¿Se entiende? No, tranquilo, la idea es esa, que ustedes sepan qué es lo que tienen que conocer. ¿Sí? ¿Está? Por eso estamos yendo de lo general. Lo general es, siguiendo con lo que le venía diciendo, tienen la base, o sea, tienen la base, la base es, entonces es una base donde que estos metabolismo se generen y la base es orgánica y la base tiene que ver con los órganos y los tejidos de toda la economía del ser humano. Por ejemplo, les decía, el tejido hepático donde se producen muchísimos metabolismo, entre ellos justamente el lugar fundamental donde el glucógeno se transforma en glucosa para poder ser llevado a la sangre. O el páncreas, que es el respiratorio responsable de la generación de numerosas hormonas que permiten regular justamente algunos metabolismo. Por eso, yo les trajo un ejemplo y con lo que dice Dana, viene genial a lo que dice Dana, les trajo un par de ejemplos para que charlemos y de ahí podamos sacar las conclusiones de lo que uno tiene que saber. fíjense este ejemplo, por favor, siganlo conmigo y me abren el micrófono y me interrumpen. Yo le puse regulación de la glucogenolisis hepática. La glucogenolisis es una vía metabólica que transforma el glucógeno en glucosa, ¿sí? Eso lo tienen bien claro. ¿Para qué transformaríamos el glucógeno en glucosa? Eso se produce obviamente en el hígado, sobre todo. Lo vamos a hacer para mantener la glucosa en sangre en un nivel que es el normal. ¿Y por qué tenemos que tener la glucosa en sangre normal? Porque eso nos permite que la glucosa llegue al cerebro, por ejemplo, ¿no? Al músculo y al corazón para proveerlo de energía. Esa glucosa va a ser utilizada por las vías metabólicas para poder ser combustible energético. Como yo les puse acá. A ver, vamos a seguir un poquito acá. Fíjense, síganme la flecha. Glucógeno en el hígado. Glucosa por glucógeno en el hisis hepática. Glucosa al cerebro para darle, para proveerlo de energía por vías metabólicas. Glucosa a las células sanguíneas para poder ser trasladado hacia otros tejidos. ¿Sí? Glucosa hacia la vía muscular para poder ser utilizado, por ejemplo, en la glucólisis para proveer de energía. ¿Cómo se mantiene esa vía en funcionamiento? A través, por ejemplo, entre otras cosas, de la acción hormonal de las hormonas que vienen del páncreas, insulina y glucagón. ¿Qué hace la insulina que viene del páncreas? Tiene como finalidad disminuir la glucosa que está en la sangre. Por lo tanto, la realidad de disminuir la glucosa que está en la sangre, ¿cómo impactará la insulina en la glucogenolisis? Alguien que abra el micrófono y me lo diga. Vuelvo a decir, la insulina tiene como finalidad bajar la glucosa que hay en la sangre. Hay mucha glucosa, hay que tratar de disminuir la glucosa que hay en la sangre. ¿Qué hará la insulina? Tiene el proceso de glucogenolisis. Excelente, lo va a intentar el lente cerda. Acuérdense que acá no se detiene nada porque esto funciona en mayor o menor medida, ¿se entiende? Siempre es el concepto. ¿Más lento o más rápido? ¿Puede ser que es de un estado de buena salud o estamos hablando de un estado de atún? No, no, no. Cualquier persona que no tenga ninguna enfermedad. Cualquier persona que, no sé, a ver, que comió en exceso hoy, yo comí un alfajor y me aumentan la cantidad de glucosa que tengo en la sangre. Rápidamente. ¿Puede ser que funcione como un sistema cibernético que el flujo de entrada lo regule con el flujo de salida? No, no, no. No la complejicemos tanto. Está mucho. No sé quién habló ahí, pero escuchá, decía lo breve, pero no lo hagamos tan complejo. Uno se come un alfajor triple. Lo que absorbe, obviamente, lípidos, pero mucho hidrato de carbono. Eso aumenta rápidamente la cantidad de glucosa en sangre. Y acá actúa, obviamente, la insulina. Porque la insulina, porque se detecta que la cantidad de glucosa en sangre aumentó, se le da el aviso a la insulina pancrática para que baje la glucosa que está en la sangre y lo mantenga en límites normales. ¿Sí? Por eso mi pregunta es, ya una persona lo dijo al principio, ¿cómo actúa la insulina en la glucogenolisis? En la glucogenolisis lo va a estar inhibiendo. Por supuesto, esa fue la respuesta que era hoy. Va a inhibirla, va a enlentecerla. Por el contrario, si ustedes tuviesen un periodo de ayuno prolongado y la cantidad de glucosa en sangre, ustedes no comen, no comen, no comen, están nerviosos, tienen que rendir, no comen. Pasan hora, ahora, ahora sin comer. El glucagón que viene del páncreas va a actuar sobre la glucogenolisis y ¿qué va a hacer? Va a aumentar la actividad de la glucogenolisis. ¿Para qué? Para que el glucógeno se empiece a degradar y finalmente dé lugar a la producción de glucosa y la dieta de la sangre. ¿Se entiende el concepto o no? Profe. Sí, adelante. Entonces, ¿puede decir que la insulina es una hormona hipoglucemiante? Por supuesto, claro, obviamente, exactamente, es así. Y, una duda. Sí, claro. Con la glucosa y el metabolismo, nunca voy a decir entonces, detener la glucogenolisis. No, claro, claro. Y disminuir prácticamente, digamos, y no detener. Claro, claro. A ver, es reinteresante lo que vos decís y es un concepto que es interesante para discutir. Se detiene en algún momento y eso es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque detener un metabolismo es, a los fines prácticos, imposible. Uno dice que mientras menos estímulo haya sobre el metabolismo, ese metabolismo va a estar más enlentecido. ¿De acuerdo? Enlentecido a niveles prácticamente detenido, pero no detenido. Todo sigue funcionando en la medida que se va necesitando. ¿Sí? Es como si vos venís corriendo, 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 pero vos tenés que llegar a un lugar. Bueno, che, mirá, vas a llegar re temprano. Bueno, vamos a caminar más lento. Che, pero mirá que vamos a llegar al toque. Bueno, vamos a caminar bien lento. Así vamos charlando despacito hasta que lleguemos. ¿Se entiende el concepto? Sí, sí, entiende, gracias. No, por favor. ¿Alguna pregunta más sobre esto para poder seguir? Escucho lo que quieran, ¿eh? Profe, tengo una pregunta. ¿Cómo no? También tenemos que saber cómo es que enlentece ese proceso, digamos, qué es lo que tiene que hacer la insulina. Ah, por ejemplo, ingresar la glucosa dentro de las células. Claro, claro. Ahora, si usted, lo que habían dicho tu compañera previamente, creo que fue Dana, ya me, perdonen, pero ya van hablando mucho, me voy a empezar a olvidar. Lo vamos a ver ahora, porque yo lo que estoy yendo de lo más fácil, digamos, vamos a ir a lo más pequeño para que ustedes entiendan lo que tienen que saber y cómo. Pero, por supuesto, que uno puede, o sea, la insulina tiene un objetivo fundamental, que es meter, a ver, vos lo dijiste recién, si vos lo querés decir, decílo vos. Si vos tenés que bajar la glucosa en sangre, ¿cómo lo vas a hacer? Claro, expresando los receptores de distintas, de distintos órganos para que ingrese la glucosa dentro de la célula. Por supuesto, por supuesto, porque en realidad, yo te quiero, ¿cuál es tu nombre? Disculpame. Florencia. Florencia, lo que vos decís es muy interesante. La insulina tiene la capacidad de favorecer la expresión de receptores para el ingreso de la glucosa a la célula. Ese ingreso de la glucosa a la célula, la insulina la va a hacer, la va a meter en la célula y va a favorecer sobre todo qué vía metabólica. ¿Puedo repetir? Sí, ¿cógen los genes o no? Claro, vamos, vamos de vuelta y reinteresante. Lo que dice Florencia es bárbaro. La insulina disminuye la glucosa en la sangre, ya lo hablamos y es así. ¿Cómo hace la insulina? Porque nosotros estamos hablando de vías metabólicas, no le voy a hablar de todo lo demás, quisiera que nos centremos un poquito, pero vamos a lo que dice Florencia. La insulina baja la glucosa que hay en la sangre favoreciendo el ingreso de la glucosa a la célula. ¿Vamos bien hasta ahí? Desde el punto de vista metabólico, la insulina disminuye casi en lentez y hasta lo más mínimo la glucogenolisis. Dijimos, ¿por qué no necesitamos más glucosa? A la vez que disminuye la glucogenolisis, mete glucosa en la célula para favorecer qué vía metabólica. La contraria, la glucogenogenesis. ¿Se entiende? Sí. ¿Los demás comprendieron cómo es la situación metabólica? Sí, se entiende. Bárbaro, bárbaro. ¿Por qué está la situación metabólica? Después podemos hablar fisiológica, física, hay un montón de cosas para hablar de ingreso de glucosa a la célula, la difusión facilitada, la diferencia. Pero no es el objetivo de esta clase porque si no la voy a poder terminar nunca más nos quedamos hasta las 5 de la tarde. La cuestión acá es metabólica. Si yo estoy desfavoreciendo metabólica, probablemente las otras vías metabólicas que son contrarias las esté favoreciendo. Es más, yo podría decir incluso que debería usar esa glucosa que está dentro de la célula y si entra mucha glucosa dentro de la célula la utilizaré también como fuente energética y probablemente la glucólisis también esté favorecida. ¿De acuerdo? Podemos ir siendo más finos pero acá en este caso me interesa esto. La glucógenolisis se va a inhibir y se va a favorecer mucho más la glucógenogénesis. Veremos ahora en qué lugares, en el músculo, en el hígado. Ustedes saben que la mayoría de glucosa se va a transformar en glucógeno en tejido hepático por excelencia porque la vía metabólica enzimática sí lo permite. Acá yo les traje una tontera pero me gustaría que miren una parte, una sola parte que yo les voy a mostrar. Glucógeno, una fábrica de glucógeno en el hígado, glucógeno glucógeno el hígado. La glucógeno el hígado ¿para qué va a servir? Para producir energía por un lado, ahora vamos a ver por qué, y también va a servir para producir glucosa. Esa glucosa va a regular los niveles en sangre para poder, para quedarnos tranquilos que vamos a proveer al cerebro y al corazón en primera instancia de glucosa para poder funcionar. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Podemos ir adelante? Después volvemos a esta. Tranqui. Sí, adelante, por favor. Por más de que, o sea, que la glucosa sea obtenida a través del glucógeno hepático, ¿podemos, o sea, con esa glucosa usarla igual para glucólisis, descarboxilación oxidativa de piruvato? Por supuesto, ahora lo vamos a ver. Sí. A ver, la glucógenolisis puede producir intermediarios de la glucólisis sin llegar a la glucosa. Claro, o sea, que por más de que no sea degradación de los nutrientes directamente y sea producto de glucógeno hepático, la podemos usar igual para producir energía. Sí, claro, y de hecho, no, bueno, de hecho sí, porque, a ver, vos la podés obtener por los nutrientes y rápidamente ponerlo en la célula y ponerla a disposición de la energía, pero también la podés mandar al hígado cuando tenés más cantidad de glucosa la necesidad y generar glucógeno. O sea que, sí, por supuesto, claro, claro, claro. Igual les vuelvo a decir, yo quiero que entiendan cómo se relacionan las vías para poder ir a las vías en particular, que es lo que ustedes tienen que saber para ahora, ¿no? Pero está bien. Entonces, viene el ejemplo y ahora nos vamos a meter en las vías metabólicas y vamos a empezar a ver qué es lo que hay que ver. Si ustedes tienen un sujeto que está haciendo ejercicio, en este caso está, este es un sujeto entrenado que está corriendo la vuelta al parque de independencia que hace todos los días, ¿no? Una persona de 30 años que está corriendo. Le doy ese ejemplo. Y cuando está corriendo, todo esto lindo que yo les contaba de que la energía se genera a partir de las vías metabólicas, se está produciendo energía a partir del combustible que ustedes tienen y el primer combustible para obtener energía es la glucosa y el principal proveedor de energía es la glucólisis con la descarboxidación oxidativa al piruvato y la utilización de la cadena respiratoria. Entonces, la glucólisis no es solamente la glucólisis y está en el aire. La glucólisis es esto y acá viene lo que creo que Dana al principio ya preguntaba con un poco de intranquilidad lógica porque uno tiene que saber qué es lo que tiene que estudiar. La glucólisis es un metabolismo, el metabolismo más sencillo de aprender si uno lo mira con cariño. Es un metabolismo que está compuesto por, valga la redundancia, numerosos pasos metabólicos que están a su vez catalizados por la presencia de enzimas que tiene que tiene como finalidad la degradación de un sustrato para la producción inmediata de energía. Esto, este metabolismo tiene la capacidad de generarse en la célula fuera de la mitocondria y luego de haber provisión de oxígeno poder seguir por la vía por la vía mitocondrial con la finalidad de multiplicar la producción de energía en forma de ATP. Entonces, usted me pregunta, mira, Damián, nosotros, muy lindo, todo muy bien. Ya sabemos que si necesitamos energía tenemos que aumentar el funcionamiento de algunas vías metabólicas. Ya sabemos que si nos ponemos a correr y nos ponemos a hacer un deporte de una manera entrenada y de una manera lógica porque el deporte hay que ejercerlo de esa manera, vamos a necesitar de glucosa. Básicamente el metabolismo va a funcionar a pleno en toda su expresión y el primer paso metabólico que quiero aprender es la glucólisis porque es el que me provee energía rápidamente. ¿Qué tengo que saber? Esa es la pregunta que me hacen y yo les respondo siempre lo mismo. Tenemos que saber esta, esta, esta. No, por supuesto que no. Yo no me voy a sentar en un examen a decirle la 3-fosfoglicerato se transforma en 2-fosfoglicerato o cómo se llama la enzima. Para nada. A mí me interesa que ustedes comprendan que la glucólisis C es un proceso metabólico que tiene como finalidad la utilización de glucosa para la provisión de energía. Esta glucólisis tiene un cierto funcionamiento que depende de la presencia de enzimas y que a su vez ese funcionamiento nos permite la obtención de energía y esa obtención de energía se multiplica mucho más frente a la presencia de oxígeno porque tenemos funcionante la mitocondria y funcionante la cadena respiratoria. Y dentro de la glucólisis ustedes lo estudiarán después existen algunos pasos metabólicos de jerarquía que están catalizados por ciertas enzimas que nos permiten procesos que se llaman fosforilación oxidativa nos permiten utilizar un sustrato y transformar en un producto de manera tal de poder ganar algún grupo fosfato y a su vez de perderlo de otro lugar para obtener energía lo iremos viendo ahora y a su vez tienen las enzimas funcionantes que muchas veces se valen de coenzimas que es las famosas la famosa NAD nicotinamida adenín dinucleótido que luego nos van a facilitar la obtención de energía a nivel de la cadena respiratoria entonces vuelvo ¿qué es lo que hay que saber? vamos a decirlo 20 veces acá y acá ustedes van a preguntar todo porque este en realidad este es el ejemplo fundamental y después vemos lo otro acá yo quiero detenerme acá después yo les cuento que les voy a traer otro ejemplo para que ustedes vean la glucólisis es un proceso metabólico que parte de la utilización de un sustrato como es la glucosa obtenida a partir de la alimentación o de la reserva como glucógeno para poder ser transformada en numerosos pasos metabólicos sucesivos que dependen de la presencia de enzimas con la finalidad de obtener energía esas enzimas tienen la capacidad de ayudarnos en la transformación de los sustratos en la obtención de la energía y muchas veces se valen de coenzinos como el NAD que se reducen con la finalidad de luego entregar esos equivalentes de reducción a la cadena respiratoria para seguir aumentando la cantidad y la ganada y con eso nos vamos asegurando la provisión de energía durante el desarrollo del ejercicio por ejemplo yo entiendo que eso es si todo lo que quieran te quería consultar nos voy a repetir por favor lo de las enzimas y las coenzimas bien ahora lo vamos a ver ahora sigo y te lo muestro lo que me interesa es esto las enzimas están a lo largo de todo el proceso metabólico obviamente son enzimas y por lo tanto catalizan las reacciones químicas por lo tanto acelera la velocidad de la reacción y por lo tanto favorecen más rápidamente la transformación de un sustrato en un producto y esas enzimas en numerosos pasos metabólicos de todos los metabolismo que vamos a estar viendo se valen de coenzimas se ayudan con coenzimas para poder producir la reacción metabólica y esas coenzimas luego como vos lo ves acá por ejemplo el NAD van a recibir hidrógenos y electrones que van a transferir después más adelante a la cadena respiratoria la cadena respiratoria como vos sabrás y todos saben nos va a permitir aumentar drásticamente la producción de energía hablo siempre dentro de la mitocondria por eso le decía la glucólisis es eso miren y con respecto a lo que vos decías también para ponerlo un poquito más en valía ¿qué pasa en ese sujeto que yo les mostraba recién y perdón que vuelvo para atrás pero este sujeto que está corriendo que está realizando ejercicio físico que va a echarle mano su metabolismo rápidamente a la glucosa como fuente principal de energía ¿qué va a pasar? ¿qué es lo que pasa? pasa esto no se lo aprendan de memoria es para entenderlo si nosotros hacemos pensemos en el ejemplo primero que vimos ¿sí? nosotros necesitamos durante el ejercicio físico provisión de glucosa o no necesitamos provisión de glucosa alguien que responda rápidamente sí sí no hay duda no hay duda durante el ejercicio aumenta el tono simpático y durante el ejercicio no miren lo demás vamos a ir a un ejemplo que ya vimos aumenta el glucagón ¿y por qué aumenta el glucagón? porque el glucagón aumenta o disminuye la cantidad de glucosa en la sangre aumenta perfecto ¿y por qué creen ustedes que el glucagón debería aumentar la cantidad de glucosa en la sangre? porque se necesita la glucosa de energía perdón se me mezclaron las voces alguien que lo diga de a uno de las veces porque se va a requerir mucha más energía claro por supuesto porque nosotros vamos a necesitar mayor cantidad de glucosa porque estamos realizando un ejercicio físico y continuamos realizando un ejercicio físico y por lo tanto necesitamos más cantidad de glucosa y por lo tanto el glucagón va a actuar y si yo les digo ¿dónde va a actuar el glucagón? ¿en el glucógeno? sí por ejemplo en el glucógeno ¿y qué va a hacer con el glucógeno? y lo va a tratar de desarmar ¿para qué lo va a tratar de desarmar? ¿por qué va a ayudar a producir mucha mayor cantidad de glucogenólisis? porque a medida que la glucogenólisis hepática por ejemplo va a aumentar la cantidad de glucosa que se va a vertir de la sangre y vamos a tener mayor cantidad de glucosa para entregarla a los tejidos para que los tejidos puedan funcionar y ese mismo glucagón va a estimular la glucólisis porque vamos a necesitar con esa glucosa aumentar la cantidad de energía por lo tanto el glucagón claro va a aumentar acá va a mejorar el funcionamiento de la glucólisis para obtener mayor cantidad de energía y por lo tanto poder seguir cumplimentando el ejercicio físico por eso siguiendo el paso que estábamos diciendo en el inicio del ejercicio o en la continuación la glucogenolisis muscular la glucogenolisis muscular va a estar aumentada ¿de acuerdo? ¿por qué? porque eso va a permitir aumentar la glucosa en la sangre ¿por qué? y porque el aumento de la glucosa en la sangre va a permitir aumentar la producción de energía como ATP yo necesito saber si hasta acá se entiende la idea porque vamos a entrar en los metabolismo puro y es más complicado profe la glucogenolisis del músculo o sea es solamente para utilización del músculo no va a caer por supuesto muy buena pregunta la glucogenolisis muscular tiene el mismo efecto que la glucogenolisis hepática no porque la glucogenolisis hepática forma glucosa para poder llevarla a la sangre ¿está? pero el glucógeno muscular no tiene la capacidad de formar glucosa porque falta la última enzima para producir ese paso por lo tanto solamente la destrucción del glucógeno muscular solamente nos permite obtener un intermediario previo a la glucosa no le digo los nombres para que no se mareen un intermediario previo a la glucosa que se mete directamente en la glucólisis y produce energía pero no nos permite obtener glucosa ¿se entiende? nosotros con la glucogena con con la glucogenolisis muscular no podemos obtener vamos a obtener un intermediario previo que se va a meter también en la glucólisis pero no podemos sostener la glicemia no podemos aportar glucosa al a la sangre en cambio el glucógeno si se puede formar en el músculo tranquilamente a partir de la glucosa perdón ¿acá se entendió un poco el objetivo? ¿más o menos? si, más que se entiende bien, bárbaro si uno dice vamos a utilizar la glucólisis como fuente a partir de los glúceos a partir del hidrato de carbono a partir de la glucosa para obtener energía la vamos a obtener en la misma vía metabólica si como yo les mostraba acá vamos a poder obtenerla en la misma vía metabólica si no tenemos provisión de oxígeno vamos a llegar hasta acá hasta la formación de piruvato y luego de lactato si y vamos a obtener energía en estos dos pasos metabólicos vamos a obtener poca energía en realidad porque acá vamos a obtener dos ATP y acá también previamente vamos a haber perdido dos ATP aquí para la para el inicio de la cadena de la glucólisis por lo tanto el balance final va a ser de la ganancia solamente de dos ATP es poquito si no tenemos oxígeno y no tenemos funcionante la cadena respiratoria por supuesto que nos va a ser muy difícil generar mucha energía pero si tenemos oxígeno la cuestión cambia porque no se detiene acá no se detiene acá esto va a ir a la formación de piruvato como recién le mostré pero el piruvato se va a poder decarboxilar para formar un intermediario metabólico de muchísima importancia que es la acetilcoenzima que tiene la capacidad de ingresar al famoso ciclo de Krebs que se encuentra obviamente en el interior de esta linda mitocondria y que está este ciclo de Krebs muy cerquita de un lugar fundamental para la obtención energética que es la cadena respiratoria que ustedes no voy a ahondar en explicar cadena respiratoria que ustedes ya conocen que tiene como finalidad la producción de ATP y como producto final aparte de la producción de ATP que es lo que se forma agua por agua endógena excelente todo esto con la provisión de oxígeno todo esto observen ¿no? podemos seguir con la glucólisis no detenerla donde yo le mostré sino decarboxilar oxidativamente el piruvato y formar acetilcoenzima e ir al ciclo de Krebs que está cerquita de la cadena respiratoria porque este ciclo de Krebs cuando ingrese el acetilcoenzima acá la ven ustedes va a funcionar y va a funcionar de tal manera de que va a producir en alguno de los pasos metabólicos intermedios energía se lo muestro acá pero sobre todo va a producir en las coenzimas que acompañan algunas enzimas va a producir reducción de la coenzima de NAD a NADH más H a NAD reducido y ese NAD reducido con hidrógenos y electrones va a alimentar a la cadena respiratoria que ya se las mostré recién aquí y va a producir por supuesto energía y agua endógena entonces vamos a ir a pensar un poquito qué es lo que va a hablar del ciclo de Krebs uno puede decir que el ciclo de Krebs es un paso metabólico que se utiliza fundamentalmente en la producción energética que se da íntegramente en el interior de la mitocondria que funciona con la necesidad de la presencia de acetilcoenzima y que tiene como finalidad entregarle hidrógenos y electrones a la cadena respiratoria para poder generar una gran cantidad de energía fíjense esto hasta ahí para seguir con el oxalo acetato hasta ahí alguna pregunta porque yo lo que quiero saber y me interesa saber es si ustedes comprenden cómo nosotros vamos estructurando la vía metabólica para saber lo que ustedes tienen que conocer se va entendiendo profe se va entendiendo bien gracias escucho otras opiniones para ver si los puedo ayudar en algo y no arrastrar errores hablen si bien si se entiende perfecto se entiende bien bárbaro a mí me interesa que ustedes lo entiendan después vemos los puntitos ahí ahora bien genial yo les voy a hacer como ustedes me dicen que se entiende bien yo se las voy a complicar y les voy a decir porque al final recuerden vamos a ir complejizando un poco más la definición la definición de metabolismo yo les podría decir que ahora con lo que ya aprendí les voy a decir los metabolismo son reacciones químicas que se producen a partir de un sustrato que se obtiene por los alimentos o que se encontraba en nuestro organismo por ejemplo como reserva por ejemplo como glucógeno y que tiene como finalidad generar sustratos o a ver sí sustratos intermedios que van a servir entre otras cosas para la producción de energía a partir de la transformación metabólica de los mismos que están favorecidas por la presencia de enzimas que aceleran las reacciones químicas y que a su vez pueden utilizar coenzimas esas coenzimas tienen la capacidad de transmitir electrones e hidrógenos a la cadena respiratoria con la finalidad de producir aún más energía los metabolismo tienen diferente ubicación geográfica celular algunos pueden encontrarse en el citosol y otros en la mitocondria y algunos metabolismo como vamos a ver ahora pueden compartir ubicación citosol y mitocondria si ustedes me dicen esa definición en un examen yo los aplaudo pero fíjense que no es difícil nadie le está diciendo conozcan a ver yo les voy a preguntar ¿qué es la enzima conitasa? no bajo ningún punto de vista bajo ningún punto de vista eso no tiene gollete ahora si usted me quiere hablar de la conitasa fantástico yo los aplaudo les pongo un 10 me encanta pero a mí me interesa para qué sirve porque mientras tanto esta persona sigue haciendo ejercicio y el ciclo de Krebs sigue funcionando a lo que hablamos anteriormente recuerden que los metabolismo están regulados por hormonas o por el mismo producto que puede tener que puede lentecer el metabolismo si usted tiene mucho producto el metabolismo se lentece bueno y ahora como ustedes me dijeron que más o menos van entendiendo yo se las voy a complicar ya falta poquito ya falta un poquito se las voy a complicar un poquito más fíjense oxaloacetato el oxaloacetato es un intermediario del ciclo de Krebs estamos de acuerdo en eso acá lo ven se ve perfecto pero un intermediario que nos va a permitir obtener algunas algunas cuestiones que a mí me gustaría compartirles para ver si podemos seguir aún entendiendo más la situación como les decía la acetilcoenzima A entre otras cosas viene de la glucólisis aeróbica por descarboxilación oxidativa del piruvato pero también llegada la necesidad vendrá la lipólisis porque la lipólisis me permite obtener como proceso metabólico ácidos grasos y glicerol y esos ácidos grasos pueden beta oxidarse entrar en la beta oxidación y producir acetilcoenzima como lo vemos acá y esa acetilcoenzima puede proveer al ciclo de Krebs para generar energía por lo tanto también puede venir de la lipólisis en realidad de la beta oxidación de los ácidos grasos la empezamos a complicar un poquito más y como les dije recién como finalidad la coenzima reducida miren yo a propósito de lo que les dije les traje un ejemplo que a mí me gusta mucho que entiendo que ustedes no lo tienen que saber porque ustedes no tienen por qué saberlo pero yo les traigo un ejemplo de la medicina más básica y la más compleja a la vez que es la diabetes una patología una enfermedad que afecta a millones de personas en el mundo que tiene en realidad como cosa más cruda para que ustedes lo entiendan el aumento de glucosa en la sangre los individuos que son diabéticos tienen aumento de glucosa en la sangre entonces yo les podría decir si aumenta la glucosa en la sangre les podría hablar de las causas porque un paciente diabético tiene aumento de glucosa en la sangre y entre otras cosas porque la eficacia de la insulina escuchen bien lo que les digo porque hoy lo hablamos la eficacia de la insulina está disminuida es decir la insulina no tiene la capacidad de hacer que la glucosa entre a la célula por lo tanto la glucosa aumenta la sangre otra causa puede ser que falte insulina que el páncreas no funcione bien hoy les muestro el páncreas que el páncreas no funcione bien no genera insulina por lo tanto la glucosa aumenta la sangre no se puede meter dentro de la célula ¿estamos hasta ahí? ¿se comprende? sí ¿y qué pasa si en realidad uno no puede hacer ingresar la glucosa adentro de la célula? los procesos metabólicos que se producen en el interior celular no se dan entonces ¿qué empieza a decir el cerebro? che, mirá no tenemos glucosa para trabajar ¿cómo hacemos si no tenemos glucosa para trabajar? y bueno empecemos a generar glucosa porque no tenemos es una falsa idea de que falta glucosa en realidad hay mucho más glucosa de lo que hace falta ¿sí? pero la glucosa no está dentro de la célula ¿y cómo podemos generar glucosa adentro de la célula? y podríamos destruir el glucógeno el glucógeno ¿sí? mucho no nos sirve porque recuerden que el glucógeno sirve para que la glucosa vaya a la sangre pero podríamos generar glucosa adentro de la célula ¿y cómo la podríamos generar? y la podríamos generar a partir de un proceso que se llama gluconeogénesis es decir formación de glucosa a partir de otro sustrato ¿en dónde? por ejemplo en el hígado ¿en dónde? en el interior de la célula ¿en qué parte? en dos partes distintas citosol y mitocondria esta lo comparte por eso les decía que algunas vías metabólicas comparten parte del citosol y parte de las mitocondrias ¿cómo? a partir de la utilización de piruvato y el piruvato ¿en qué se transforma? y se transforma el oxaloacetato y el oxaloacetato ¿dónde lo vimos que estaba? en el ciclo de Krebs claro entonces yo les digo lo siguiente fíjense estamos tratando de aprender si yo empiezo a ver que falta glucosa me falta y me falta glucosa y me falta glucosa podría ser el sujeto este de la diabetes pero vamos a suponer que ustedes no tienen tanta glucosa porque tienen un ayuno prolongado y aumentan la gluconeogénesis para obtener glucosa para vertirlo a la sangre porque están en un ayuno prolongado y necesitan de oxaloacetato y ese oxaloacetato necesitan tanta cantidad que se lo empiezan a pedir prestado al ciclo de Krebs ¿qué pasa con la producción de energía? disminuye claro entonces fíjense el contrasentido ustedes ayunan necesitan glucosa empiezan a destruir el glucógeno hepático no le es suficiente empiezan a hacer funcional la gluconeogénesis de tal manera que necesitan mucho oxaloacetato lo empiezan a pedir prestado al ciclo de Krebs el ciclo de Krebs disminuye su producción de energía conclusión final ¿por qué? porque ustedes necesitan glucosa para sostenerla dijimos siempre sostener las funciones vitales cerebro y corazón o cerebro necesitan glucosa para el cerebro bueno se lo empiezan a sacar del ciclo de Krebs conclusión final si ustedes empiezan a ayunar ayunar van a poner entre otras cosas a funcionar la gluconeogénesis para poder generar glucosa y entre otras cosas su capacidad energética va a verse disminuida por lo tanto ustedes no van a tener tanta energía como antes y van a empezar a disminuir su uso metabólico y eso va a acompañar la recuperación es decir si uno no tiene fuerzas ¿vieron que uno dice no comí nada hice y me moví todo el día no doy más claro no das más porque entre otras cosas la gluconeogénesis está funcionando necesitamos mucho exhalo acetato se lo estamos sacando al ciclo de Krebs y nuestra capacidad de producción de energía ha disminuido ¿se entiende hasta ahí o no? y por eso la formación de los cuerpos cetónicos ah bueno ahora vamos a ir a los cuerpos cetónicos usted me adelantaste me adelantaste pero sí ahora vamos a ir tranqui ahora vamos a ir a los cuerpos cetónicos pero espera yo te pregunto si adelante como hablamos del ciclo de Krebs anteriormente hay ahí varios compuestos intermediarios que normalmente en un ciclo no se consumen ¿no? pero diste ahora un ejemplo de cómo se puede consumir piruvato para otra vía la pregunta sería ¿esos compuestos intermediarios si se consumen pueden generarse de nuevo por otras vías alternativas o paralelas a la principal pero por supuesto muy buena pregunta es muy buena pregunta la que usted hace claro que sí que se pueden generar y ahora cuando veamos por ejemplo un poquito que es lo último que nos queda metabolismo proteico te voy a mostrar cómo se regeneran también desde otro lugar el ciclo de Krebs tiene un número porque esto también es muy importante entenderlo todas las vías metabólicas se interconectan y muchos de los sustratos de algunas vías metabólicas se comparten con otras vías metabólicas y se pueden utilizar no es que el ciclo de Krebs funciona porque está porque es una figura el ciclo de Krebs funciona siempre en mayor o en menor medida siempre con la provisión de oxígeno en mayor o en menor medida y tiene el aporte de intermediarios metabólicos de numerosas vías metabólicas porque todas las vías metabólicas funcionan gracias a que todas se interrelacionen entre sí o sea su pregunta es muy buena ahora vamos a ver por ejemplo le doy un ejemplo no me quiero adelantar el alfacetoglutarato lo vamos a ver como viene de la producción de aminoácidos pero bueno está muy bien la pregunta acá uno puede drenar del ciclo de Krebs si lo necesita pero también puede pedir oxaloacetato uno puede utilizar el alfacetoglutarato si se necesita para otra cosa pero también puede pedir alfacetoglutarato es todo un continuo equilibrio que depende siempre de la necesidad y de la función enzimática ¿se entiende ahí? no se entiende gracias bien ¿no? por favor y entonces la gluconeogénesis es una vía que nos permite obtener glucosa de ser necesario y va a utilizar diferentes sitios geográficos mitocondria y citosol la finalidad es formar glucosa ¿sí? y yo les podría decir ¿para qué? para vertirlo a la sangre ¿por qué? porque quizás necesitamos glucosa en sangre porque venimos ayunando pero también les puedo decir che la glucosa 6-fosfato ¿la podemos usar a esta y no la glucosa? sí mirá vertimos un poquito de glucosa a la sangre y la glucosa 6-fosfato la vamos a utilizar se lo quiero mostrar acá miren en la glucólisis directamente la metemos en la glucólisis y generamos energía y ahí un poquito lo que decía el compañero recién los intermediarios metabólicos se comparten muchas veces según necesidad ahí viene justito para tu pregunta por eso lo abordé profe una duda sí como no la que quieran en la glucólisis que se produce por glucosa 6-fosfato que tiene un paso menos en el paso en el que se usa ATP ¿va a gastar menos ATP? que la que se produce por glucosa mirá yo te muestro acá te lo quiero mostrar para que nos familiaricemos con la cosa el paso de glucosa glucosa 6-fosfato requiere de la utilización de un ATP ya gastas ahí ¿de acuerdo? porque la exoquinasa va a necesitar energía para poder hacer este paso metabólico si vos usas la glucosa 6-fosfato de otro lado supone que vos para este fosfato lo obtuviste de otro ATP por lo tanto lo gastaste no lo gastaste en la glucólisis ¿se entiende? pero lo gastaste en otro paso metabólico ¿sí? bárbaro una pregunta persona que por ejemplo no tiene la enfermedad de la diabetes pero tiene un consumo excesivo de la glucosa o del carbohidrato no sé ¿puede tener también esta inhibición de los procesos? por supuesto a ver si vos consumís mucha glucosa supongamos que vos vos no tenés ninguna enfermedad vos consumís mucha glucosa el ejemplo del alfajor que les dije hoy vos vas a utilizar la glucosa que necesitas y la demás y esa gran cantidad de glucosa que vos tenés va a tener que tener un destino si no es con fines energéticos es con fines estructurales en la estructura obviamente va a ser por ejemplo membrana celular pero también podés desde el punto de vista metabólico podés generar glucógeno por lo tanto esa misma gran cantidad de glucosa va a inhibir la glucogenolisis y va a fomentar la glucogenogenesis por ejemplo ¿se entiende? o sea vos la glucosa la podés utilizar para un millón de cosas muchas por ejemplo estructurales pero también la podés usar para cuestiones metabólicas y por lo tanto si la usás para cuestiones metabólicas vas a estimular ciertas vías metabólicas que son para el uso de glucosa y vas a inhibir otras vías metabólicas por ejemplo si vos tenés mucha glucosa y comiste mucha cantidad de alimentos con glucosa la gluconeogenesis ¿va a estar enlentecida o va a estar acelerada? No te escuché bien ¿puedo repetirlo? No, decía si vos comiste un alimento con mucha cantidad de glucosa la gluconeogenesis ¿cómo va a estar? ¿acelerada o enlentecida? Acelerada Enlentecida Claro, por supuesto Enlentecida Exactamente Sí, sí, sí totalmente casi al límite de no utilizarse ¿y por qué va a estar enlentecida? porque no necesitas glucosa ¿y dónde radica el enlentecimiento? perdón en la estimulación hormonal porque obviamente algunas hormonas estimulan la gluconeogenesis y otras no y justamente también en la presencia del mismo sustrato que cuando vos tenés mucho dices bueno paremos con la gluconeogenesis tenemos mucha glucosa aumentemos la glucogenogenesis aumentemos la glucólisis porque tenemos que lograr eliminar la glucosa generemos membranas celulares pero la gluconeogenesis la vamos a enlentecer ¿estamos hasta ahí? así, gracias no, por favor por eso yo les decía si a ustedes les falta glucosa porque han hecho un ayuno prolongado probablemente la gluconeogenesis está aumentada y regulada por las hormonas correspondientes ¿y qué va a pasar con la glucólisis? si ustedes tienen poca cantidad de glucosa en sangre probablemente la glucólisis esté disminuida obviamente porque tienen escasa cantidad perdón poca glucosa en la célula y probablemente la glucólisis esté disminuida porque no tienen glucosa para hacer glucólisis la gluconeogenesis va a aumentar la cantidad de glucosa pero no es lo mismo que consumir glucosa no se olviden nunca la gluconeogenesis va a funcionar pero no suple la cantidad de glucosa necesaria para seguir como uno quisiera no es que uno dice bueno no consumo nada de glucosa y me valgo la gluconeogenesis la gluconeogenesis aumenta pero no alcanza para generar glucosa y suplir las cuestiones energéticas acá lo que me interesa es que ustedes vean esto qué pasa si nosotros tenemos una glucólisis disminuida porque nos falta glucosa aumentamos la gluconeogenesis pero no nos sirve para generar la energía necesaria vamos a aumentar otra vía metabólica que es la lipólisis vamos a tratar de romper los triaciglicerios en ácidos grasos y glicerol con el fin directo de favorecer el funcionamiento de otro ciclo metabólico importante que es el ciclo de la beta-oxidación que nos permite oxidar los ácidos grasos y obtener finalmente lo mismo que obteníamos aquí la acetilcoenzima que también va a entrar al ciclo de Krebs que está dentro de la mitocondria y que está cerca de la cadena respiratoria con el fin ¿con cuál fin? con el fin de proveer energía ¿qué pasa? ¿qué pasa acá? acá está todo perfecto yo les podría dar otro ejemplo con el cual sería mucho más claro miren ustedes salían a correr y van por el van por el kilómetro 11 de su de su hermoso running ¿qué está pasando? ¿tienen glucosa? sí tienen glucosa porque tienen reserva de glucógeno ¿la glucogenolisis funciona? sí funciona ¿está bien que vaya glucosa a la sangre? sí, está perfecto ¿y para qué? eso siga funcionando ojo necesitamos también energía y ya vamos 11 kilómetros o sea que la glucogenolisis que estamos generando va a servir sobre todo para sostener nuestro cerebro en funcionamiento entre otras cosas para sostener algunas cuestiones que necesitan de la glucosa pero si uno pondría toda esa glucosa a a trabajar en forma energética nos quedaríamos sin glucógeno y nos quedaríamos sin glucosa circulante y bueno y si no llega al cerebro no vamos a poder seguir viviendo o por lo menos no vamos a poder seguir corriendo ni vamos a seguir en pie por lo tanto el organismo necesita de otro lugar para obtener energía y por eso en ese tipo en ese kilómetro ya y muchos antes o mucho antes antes también la lipólisis va a estar funcionando para obtener energía a partir de los ácidos grasos ¿de acuerdo? y esos ácidos grasos van a permitir constituir acetilcoenzima que va perdón esos ácidos grasos van a ingresar en la beta oxidación y eso nos va a permitir obtener acetilcoenzima que como les dije va a entrar el ciclo Krebs para formar ATP y como les decía los triglicéridos van a formar van a separarse en ácidos grasos y en glicerol el glicerol va a ir a formar muy parecido a la gluconeogénesis va a ir a formar glucosa fíjense vamos para atrás a ver si lo podemos encontrar acá va a ir a formar glucosa glucosa para poder aportar un poquito más de glucosa al torrente sanguíneo y de esa manera sostener la glicemia por lo tanto yo les podría decir que los procesos metabólicos hasta ahora vistos se encuentran hermanados porque los sustratos y los productos vienen de distintas vías metabólicas todos ellos necesitan de la presencia de enzimas para acelerar las reacciones y tienen como finalidad producir energía y también producir otro tipo de intermediarios que van a servir de estructura en la producción energética van a seguir hermanados porque necesitamos de la producción de energía muchas veces de una vía metabólica para sostener la otra vía metabólica con otra finalidad por ejemplo podría ser mantener los niveles de glucosa en sangre y la llegada de glucosa en cerebro es muy complejo todo esto muy complejo pero sirve para que nos volvamos yo se los traigo siempre un poco complejo para que nos volvamos a plantear cómo debemos estudiar las vías metabólicas cómo debemos estudiar las vías metabólicas las vías metabólicas las tenemos que estudiar desde una visión macro la visión macro es cuál es y para qué sirven las vías metabólicas la visión macro es cómo una vía metabólica se relaciona con otro cuál es la manera de relacionarse la visión macro es dónde se obtiene energía y para qué y la visión macro es también cuál es el final de todo esto y el final de todo esto es siempre les digo sostener la indemnidad del funcionamiento del organismo y para eso les traigo el último ejemplo para terminar y que ustedes pregunten el alcoholismo crónico es una de las enfermedades que afecta a mayor cantidad de personas en el mundo el sujeto que se que toma alcohol durante mucho tiempo y en mucha cantidad tiene básicamente una disminución exagerada en la ingesta de alimentos como no tiene alimentos no tiene glucosa ¿de acuerdo? lo primero que hace es aumentar la glucogenólisis aumentar la gluconeogénesis para poder sostener la cantidad de glucosa en la sangre y aumentar la lipólisis para utilizar ese glicerol y meterlo como la gluconeogénesis en reducción de glucosa todo esto que es lo que hasta ahora aprendimos no es suficiente porque el individuo que consume alcohol no consume alimentos y por más que ustedes aumenten todo esto llega un momento que no es suficiente ni lo que teníamos de reserva de glucógeno ni lo que tendríamos ni lo que tendríamos de reserva de lípidos por lo tanto vamos a tomar estos individuos alcohólicos van a tomar como último lugar resabio de producción de energía y desestornimiento de la glucosa a las proteínas y aumentar la proteólisis ¿para qué? para poder generar glucosa estos individuos que normalmente tendrían esta masa muscular si uno los podría los podría ver los individuos que toman alcohol crónicamente observarían un individuo sumamente adelgazado con poca masa muscular porque como no tienen reservas de glucógeno y ya no tienen lípidos empiezan a consumir su masa muscular para generar glucosa de manera de mantener la glucosa en sangre lo mejor posible y de esa manera también proveer a los tejidos de energía por eso decimos y hoy le voy a contestar al compañero que hoy habló todos los esfuerzos metabólicos están puestos a la producción de energía y en el sostenimiento del individuo de la capacidad vital del individuo todos esos procesos metabólicos hasta ahora nombrados no habían incluido a los aminoácidos pero ahora cuando nos faltan los demás combustibles si lo vamos a incluir y los aminoácidos los vamos a sacar del músculo que tiene proteínas esos aminoácidos tienen diferentes denominaciones pero muchos de ellos ingresan como ustedes ven acá al ciclo de Krebs con la necesidad de generar energía y llevar mayor estabilidad al ser humano por supuesto que a medida que vayamos consumiendo las proteínas en el metabolismo proteico vamos a obtener aminoácidos y nos vamos a quedar con menor cantidad de músculo esto es algo que no debería pasar porque en general nosotros no utilizamos las proteínas con fines energéticos las proteínas los aminoácidos los usamos con fines estructurales al revés para formar hormonas para formar membranas plasmáticas para formar músculo en definitiva pero este sería el camino inverso yo les quería decir existe un metabolismo inverso y si somos capaces de degradar proteínas para formar aminoácidos meterlos en el ciclo de Krebs y generar energía si somos capaces el costo es grandísimo nos vamos quedando sin músculo y cada vez la capacidad de respuesta es menor como finalidad siempre decimos hay aminoácidos glucogénicos hay aminoácidos mixtos hay aminoácidos cetogénicos después hay una compañía que habló de los cuerpos cetónicos me lo preguntó y lo charlamos si ustedes me preguntan a mí esta es la tercera la tercera y última el tercer y último rinconcito de obtención de energía ¿se puede usar? sí se puede usar ¿se puede destruir proteínas formar aminoácidos y meternos en el ciclo de Krebs? sí se puede hacer ¿se puede destruir proteínas obtener aminoácidos oxidarlos y formar intermediarios de metabolismo que nos permitan generar por ejemplo piruvato que nos permita generar glucosa? sí hay aminoácidos que dan origen hay intermediarios de la gluconeogénesis para formar glucosa sí eso es cuando ya no tenemos más otra oportunidad ¿está? y esto se genera a partir del metabolismo porque todos los metabolismo funcionan de mayor o menor medida dependiendo de las necesidades y sobre todo para poder sostener la vida ni más ni menos por eso chicas y chicos yo les decía hoy para terminar y luego charlamos ahora todas las dudas yo entiendo que esta es un poco un chino básico pero la cuestión era a partir de las interrelaciones metabólicas dejar de tener esta mirada tan estupefacta digamos dejar de sentirse tan pequeños para poder darle lugar a esto que es desovillar despacito desenmarañar todo este lío despacito y siempre pensar que el corazón y el cerebro tienen que funcionar tiene que haber glucosa en el torrente sanguíneo y de allí empezar a pensar para terminar de esta manera chicos y ya le doy paso a las preguntas la manera de terminar siempre que tengo es esta este es un proceso metabólico en una hoja de papel este es un proceso estático lo que ustedes están viendo es una hoja de papel en este lugar un slice que no tiene movimiento y que es todo lo contrario a la realidad porque para terminar les cuento que los procesos metabólicos las vías metabólicas son complejas vías que permiten la transformación de sustratos en producto a partir de la actuación de numerosas enzimas numerosas enzimas que permiten acelerar las reacciones químicas para poder acelerar algunos procesos metabólicos necesarios con la finalidad de generar productos que sean indispensables para el funcionamiento del organismo algunos estructurales pero con un fin allá a lo lejos y a lo cerca también de la producción de energía que se da en diferentes sitios geográficos celulares a veces compartidos citosol y mitocondria y que para la producción ulterior energética y mayor a ver y mayor utilidad se vale de la cadena respiratoria todos estos metabolismo funcionan y se regulan o modulan por la presencia de hormonas o la por la presencia del mismo producto que a su vez nos garantiza poder continuar con las funciones vitales básicas esto es metabolismo después pueden hablar y pueden agregarle los pasos metabólicos irreversibles o reversibles los lugares donde se producen los metabolismos el el rédito energético de los metabolismos pero básicamente metabolismos es lo que hablamos recién cada vía metabólica tiene una utilización determinada y para cada una de ellas tendrán dudas los invitamos a las clases de consulta no hay ningún problema yo ahora igualmente obviamente acá les voy a dejar siempre hago lo mismo aquí les voy a dejar ahora sí lo estoy viendo 3416 909 473 ese es mi número de celular para que ustedes me puedan escribir y acordemos una clase de consulta la que quieran cuando quieran si se juntan de mucho es mucho mejor y también pueden ir por supuesto con cualquiera de mis compañeros y compañeras de la cátedra de química biológica están publicadas los horarios de la clase de consulta para que cuando ustedes quieran ir puedan hacerlo lo hacen vía MIT o lo hacemos vía presencial en la cátedra bueno muchas gracias por su tiempo espero todas las preguntas que crean necesarias pero usted tiene idea dónde van a subir esta grabación lo hablan yo creo que va al canal de la de la agrupación del ALDE pero lo pueden hablar con los chicos de la mesita no hay ningún problema profe sigue compartiendo pantalla si si estaba viendo los contestando los whatsapp igual no hay problema ya la comparto pero no hay drama yo por las dudas si no sabía si no no gracias gracias ahí fijo mi correo porque estuve mucho tiempo fuera y tengo les cuento que tengo cuatro hijos tres hijas y un hijo entonces cuando no veo tanto el whatsapp me empiezo a preocupar así que discúlpenme pero los escucho yo ya termino de ver esto estamos correctos bien bárbaro ya estoy tranquilo sigo compartiendo pantalla para que me digan si quieren les vuelvo a poner algo de los que les mostré metabolismo yo de mi parte me quedó todo claro así que te agradezco porque puede tener un panorama más abierto de lo que es metabolismo perfecto te agradezco bueno gracias por decirlo es mi trabajo así que les agradezco gracias me quedó una duda con lo que dijiste del ejemplo de la diabetes si el tema de no poder ingresar la glucosa en la célula hace que eso se desperdicie digamos o sea por más que consumas al no tener o la hormona o poder tener los receptores que hacen que la hormona pueda funcionar o no tener suficiente esa glucosa se consume o se desperdicia o se almacena eso no me quedó claro bien 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 es interesante no vamos a extendernos tanto porque tiene que ver con la patología pero me quedó esa duda no no es muy buena la pregunta es muy buena la pregunta no no también yo no quiero complejizarles la cabeza pero les doy un ejemplo te doy un ejemplo porque me parece muy interesante como decís justamente los síntomas que tienen muchos diabéticos son así les cuento y les explico polifagia poliuria y polidipsia o sea comen toman y orinan mucho orinar mucho se llama poliuria y una de las causas de la poliuria orinan mucha cantidad y una de las causas de la poliuria es la presencia de glucosa en la orina y una de las causas de la presencia de glucosa en la orina es que tenés mucha glucosa que no podés meter dentro de la célula y se empieza a perder ¿se entiende? ahí te contesto con una cosa lo que vos decís ¿qué pasa con mucha cantidad de glucosa? se pierde se pierde por orina y eso es muy peligroso porque arrastra agua y empieza a tener problemas el diabético con su medio interno y por supuesto empieza a tener síntomas y por supuesto eso hay que corregirlo bien esa parte del final ¿qué pasaba con la glucosa que sobraba? no me había quedado claro claro es una de las cosas que es una de las cosas te lo comento como para que se vaya entendiendo y darle forma sí igualmente sé que lo voy a ver seguramente en años superiores mucho más finito pero quería saldar la duda ahora porque no me gusta quedarme con dudas no por supuesto perfecto no no por favor gracias a vos Tania escucho a quien quiera yo de paso les comparto lo que era lo que era la glucolis ocurre fuera de la mitocondria dijiste sí citosol claro claro y el final es el piruvato en realidad si no hay oxígeno es el lactato pero si hay oxígeno ese piruvato se va a decarboxidar oxidativamente justamente necesitas oxígeno y su producto que es la acetil-CoA entra al ciclo de Krebs y ya entró obviamente a la mitocondria gracias no por favor una pregunta yo tengo que saber todo todo lo que pasa en la en la en el complejo ácido graso ácido graso sin terza tipo como todos todos los pasos de no sé de reducción de deshidratación todo o solo solo saber que existe que como que bien bien yo podría yo te podría contestar lo siguiente yo te podría decir que no lo tengo acá lamentablemente no te lo pongo porque no lo traje no lo tengo para mostrártelo pero yo te podría decir te podría contestar diciéndote lo mismo que venimos pensando uno puede hablar de que existen procesos de hidratación y deshidratación de diferentes en diferentes pasos metabólicos que existen procesos a ver uno podría decir te lo voy a presumir con esto que lo tengo porque si no para que vos me entiendas es como si yo en el ciclo de Krebs te quisiera decir que hay agua te estoy diciendo que el producto final es formación de dióxido de carbono que acá necesitas agua y acá necesitas agua y acá se produce dióxido de carbono entre la reacción que transforma isocitrato en alfaceto en glutarato por la acción del isocitrato deshidrogenasa eso es algo que vos podés no acordártelo nunca yo para saldar eso te podría decir el ciclo de Krebs es un ciclo metabólico que tiene como finalidad la producción de energía tiene como finalidad también la producción de equivalentes de reducción que van a ser llevados al ciclo de Krebs perdón a la cadena respiratoria para producción energética y que en su paso final produce dióxido de carbono necesitando moléculas de agua en su intermedio para poder hidratar a ciertos sustratos ¿se entiende? sí, sí, sí por supuesto porque si no te vas a volver loco nunca te vas a aprender todas las vías metabólicas perfectamente en cada paso yo creo que cada paso tiene partes importantes en el ciclo de Krebs la presencia de agua es muy importante la hidratación como así también la producción de coenzima reducida y la producción de dióxido de carbono vos lo podés nombrar en el general ¿se entiende? sí entonces como que saber las partes principales como la ha sido como que no sé explicar la reducción la reducción y la deshidratación es como que lo contrario de la de la beta oxidación que tenemos la oxidación o la hidratación eso es importante a ver reducción y oxidación son los procesos contrarios sí, sí uno puede decir en vez de hay un paso metabólico que ocurre en la oxidación y se necesita una molécula oxígeno pero hay un paso contrario que ocurre reducción ¿y por qué ocurre reducción? o porque pierde oxígeno o porque gana hidrógeno no sé lo dirás si vos querés seguir intentando y cuanto más quieras saber mejor pero a ver si vos si vos entendés qué recibe el ciclo de Krebs y qué genera el ciclo de Krebs siempre en el marco de que una reacción metabólica tiene que ver con un proceso que está estimulado por las enzimas y que está acelerado por las enzimas y que tiene la finalidad de compartir sus sustratos con otras vías metabólicas y para mí es un golazo vos entendiste todo obviamente perfecto gracias profe no por favor gracias a vos profe una preguntita si como no hay que saber el balance energético total de todas las reacciones o a mí me encantaría que lo sepas es una cuestión de yo te voy a decir cuál es mi visión no es la visión de todo el mundo digo es como cuando a mí yo voy a tomar un examen final de clínica y no se acuerda la dosis de un medicamento hoy la dosis de un medicamento la buscas acá a mí me interesa que vos sepas qué medicamento le vas a dar a mí me interesa que vos sepas que vos vas a generar energía vas a generar más energía si vas a tener la posibilidad de oxidar y vas a tener la posibilidad de tener oxígeno en el ciclo de Krebs y en la cadena respiratoria pero si vos no sabés si son 18 moles de ATP 24, 36 o 2 eso no me hace la diferencia ahora si vos me decís mira la glucólisis anaeróbica obtiene la misma cantidad de energía que la glucólisis anaeróbica está mal no hay duda ¿te acuerdo? pero ya la cantidad de moles de ATP me parece demasiado esa es mi opinión claro perfecto gracias profe no por favor Agustín gracias a vos por participar profe si en el caso de la UP7 que tenemos un enfoque mayor en la embarazada ¿cómo embarazada va a pasar los procesos parecidos en el caso del exceso de la glucosa o hay alguna cosa que cambia o que sea o sea más importante nombrarlo cuando yo tengo que integrar eso con la embarazada ¿cómo sería? está bueno está re bueno la mejor forma de empezar esta estupe o integrar este tema de los metabolitos no está re buena la pregunta mira la verdad que no tengo una respuesta preparada para esa pregunta si te puedo decir lo que creo mira muy buena pregunta primero y principal te lo vuelvo a repetir y los requerimientos energéticos a las mujeres embarazadas son mayores por lo tanto las vías metabólicas si yo te pudiese dar a ver si yo te pudiese decir algo así genérico no lo tomes al pie de la letra no lo tomes al pie de la letra por favor pero en general te diría los procesos metabólicos se van a encontrar acelerados y funcionantes a pleno porque la mujer embarazada tiene un aumento en los requerimientos energéticos y metabólicos porque por lógicas razones digamos las vías metabólicas van a funcionar de la misma manera la regulación metabólica va a funcionar de la misma manera pero vos vas a necesitar si estás embarazada vas a tener un requerimiento energético mayor por lo tanto probablemente tengas mayor estímulo de las vías que producen energía en determinados momentos del día que no estarían presentes si no estarías embarazada de eso no hay duda claro entonces en este caso de la OP7 no le recomendaría que consuma menos azúcar y si que consuma una cantidad equilibrada que pueda ultrapasar o sea ultrapasar no llegar en los en los valores o sea no no por supuesto a ver debería consumir debería ser una debería tener una alimentación saludable que corresponda justamente a una mujer embarazada y que que sea consensuada por supuesto con su médica o médico tratante porque por lo mismo que te digo va a tener mayor requerimiento energético pero ese es el punto fundamental si vos me decís la UP ¿cuál es el punto fundamental que uno podría hablar? mayor requerimiento energético funcionamiento a pleno del metabolismo requerimiento de aportes de nutrientes exógenos consensuado con su obstetra digamos eso podría ser un poco la charla pero no vas a tener un cambio sustancial digamos no es que va a haber otro metabolismo que antes no estaba funcionando ¿de acuerdo? claro claro bueno gracias no por favor a vos bueno si no hay nada más y nada menos les reagradezco por el tiempo y por haber sido respetuosa y respetuoso conmigo un placer nos vemos cuando quieran cuando quieran ya les dejé el número de teléfono me mandan un mensaje juntamos gente si son muchos hablamos con los chicos de centro estudiantes organizamos otra y le damos para adelante que les vaya muy lindo un placer que tengan lindo día igualmente igualmente que les vaya bien hasta luego que les vaya bien les vaya bien y nos vemos en el próximo chau Gracias. 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 Gracias.